¡Azúa de mi vida! Azúa de mi amor, Azúa de mi vida, Azúa de mi amor, cuna que nunca se olvida. Como Azúa de Compostela, cuna de poetas, así mismo es Barceló. Mi pueblo natal también, pueblo que me dio la vida. Y entra la virgen de regla. Y no hay dulces recuerdos, cuna que nunca se olvida. Vanille es una familia. Así mismo es Barceló. Calidad todo el tiempo. A pueblo bueno y trabajador este de Vanille, ofrezco me vale. Barahona es la novia del Caribe, salpicada de palmeras y de sol. Siúlo y Tlona, Zahira Lechín, Luis Antonio, Arias Michel. Mi pueblo natal tan mío, pueblo que me dio la vida. Nido de dulces recuerdos, cuna que nunca se olvida. Como la belleza de Barahona, así mismo es Barceló. Calidad todo el tiempo. Hoy sí, Barahona es un pueblo cuatriboleado y minoso. En el medio del camino, abajo una mata gorda. En el medio del camino, abajo una mata gorda. Hay un pueblo allí tendido. Un jardín de urtencias y amapulas. Angol, angol. Y los sueños se arreglan así. Angol, angol. Y un amigo fiel allí te espera. En Bonao. Bonao, eh. Hermanito mío. A ti yo te voy cantando. Bonao, eh. Cuna que nunca se olvida. Como la villa de las hortensias, Bonao. Asimismo es Barceló. Calidad todo el tiempo. Que no hay que irnos. Los sueños se arreglan de la ciudad. Cuna que no hay que irnos a la ciudad. No hay que irnos. No hay que irnos a la ciudad. No hay que irnos a la ciudad. Trabajador, puerta de mi país Mis sueños por ti vuelan Por ti brilla mi estrella Mi casa dorada que siempre te ve Trabajador, el suelo de mi vida Terruño que va adentro Pueblito de mi amor Dajabón, puerta y antesala de la patria Asimismo es Barceló, calidad todo el tiempo Vamos arriba, ¿cuál fue el que dijo? Yo fui el que dijo, dame lo completo ¡Ahhh! Con mi cruz yo canto a toda la gente Yo nací en el Seibo, primada de Oriente El soco me baña, ataba la alegre Nino y en Eteria, tocando ya viene Champán de mi vida, patriota y valiente Santa Cruz del Seibo, primada de Oriente Champán de mi vida, patriota y valiente Santa Cruz del Seibo, primada de Oriente Duna que nunca se olvida Como Santa Cruz del Seibo, patriota y valiente Asimismo es Barceló, calidad todo el tiempo Duna que nunca se olvida Atero soy Como matica de palma Que te arrulla cuando canta Soy palomita de amor Atero soy Soy tierra que se hace pasto Y me alimento de abrazos Que a mis hermanos les doy Atero soy Como César o Guillermo Patriota cuando hay que ser dos Y guerrero en el amor Atero soy De ato mayor Atero soy De ato mayor yo soy Como ato mayor del rey ¡Señor de Lupina! Asimismo es Barceló, calidad todo el tiempo ¿Dónde la señora Kuki? ¡Ay, habichó el el vidas, blandita! ¿Dónde la señora Kuki? Mi pueblo natal, mi pueblo ¡Siempre! Ay, 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 yo soy de Higüey Ay, 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 yo soy de Higüey Ay, tierra de milagros De naranja y miel Mi villa bendita Salva león de Higüey ¡Siempre! Ay, 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 yo soy de Higüey Ay, 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 yo soy de Higüey Ay, vive la madre de los dominicanos En tu santo es mi arma Que soy Higüey Ay, 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 yo soy de Higüey Ay, 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 yo soy de Higüey Ay, 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 yo soy de Higüey Nunca que usa, nunca se olvida Nunca que usa, nunca se olvida Como la villa bendita Salva león de Higüey Asimismo es Barceló Calidad todo el tiempo ¡Siempre! Mi pueblo natal, mi pueblo Como te quiero, mi pueblo Flor de caña Tierra dulce Flor de oriente La romana Melodía de sol y de mar Río de amor Que baña mis recuerdos La romana de amor Sentar Lido de dulces recuerdos Una que nunca se olvida Como la romana Flor del este Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo El pueblo más joven del este Es este El trabajo Cuando uno encuentra arriba Siempre lo busca abajo El trabajo Hay un valle de luz Que sonríe con el sol La vega Donde crece el azul Donde nace el amor La vega Mi bello flamboyant Tarde de carnaval Tu tambor de alborada Anuncia la paz Eres prado Donde guardo mi esperanza Mi vega real Tierra dulces recuerdos Tierra que nunca se olvida Como la culta y olímpica Vega real Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Los veganos somos buenos Todos Todos con alegría ¿Sabes? Chupita la última Suéltala, quinín Ah, sí, yo no se lo ha oído a nadie El pueblo natal también Eléctrico Basteña Bostellero eléctrico Mi pueblo es la cama grande del sol Cada tan de sonrisa de una mujer Allí mi recuerdo corre entre canales Mi esperanza es flor Entre arrozales Allí vive mi alma Entre sus paisajes En Mao En Mao Nacen las tardes En Mao Nace mi canción Mi tarde dorada de siempre Mao de mi amor Una que nunca se olvida Como la ciudad de los bellos atardeceres Mao Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Moca Mi pueblo natal tan mío Pueblo que me dio la vida Moca ha sido cuatro veces la capital política del país Moca inmortal tú te vistes De gloria y sabía No, saludos tú Ha fallecido en la ciudad de Moca la señora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coña, salgan periódicos! Moca Pedazo de cielo Y aquí entre tus sombras Reposan tranquilos laureles te amo Vino de dulces recuerdos Una que nunca se olvida Como la villa heroica Moca Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Como acá no somos Secos, sacudidos Y medidos por buen cajón ¿Ok? Mi pueblo sigue siendo mi pueblo No ha perdido su identidad Mi pueblo natal tan mío Pueblo que me dio la vida Atlántico azul Arena y coral Camello de piedra que duerme A orillas del mar No llega ni sol Colgo mineral Es este colores Mi reloj de sal Así es Montecristi Un rincón del mar Donde viven mis sueños Atados a un puerto Que se baña en oro Cada tal vez Como San Fernando de Montecristi Una que nunca se olvida Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Anagua Tú entras si quieres Y sales Si puedes Mi pueblo natal Y en Puebla es una sonrisa Tan amplia como la mar Son sus playas El encaje Que engalanan Mi verdad India, cintura, canela Cuerpo de arena Y de sal Piernas, dulce, copotero Ojos de plenilunar De yo nacer otra vez Quisiera que fuera en agua Cobra que nunca Que no se olvida Quisiera que fuera en agua De yo nacer otra vez Como el agua De encanto tan amplio Como su mar Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Pilapia La que dan gusto En el remeneo del nudo El huesito de la sopa Pilapia Una estrella en el sur De llama Se abre como una flor de agua Como un ramo de uvas Descana su gracia En mi alma Neiva Manantial de mi vida Neiva Mi poesía preferida Neiva Mi tago de sueños Conmigo te llevo Neiva Luna que nunca se olvida Como Neiva Viñedo y manantial Del país Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Los neideros están Uva Tu paisaje esencial No ha cambiado Tu paisaje no puede cambiar Es el mismo que diera mi infancia Feliz y descansa Vagan y vagan Puerto Plata Pueblo marinero Que tantos viajeros Has visto llegar Hoy te viste En caras del progreso Pero eres mi viejo Y querido Sol Vivo de dulces Recuerdos Cuna que nunca se olvida Como San Felipe De Puerto Plata Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo ¡Corten! ¿Por qué no dejan trabajar uno en paz? Salcedo La flor de la patria Que vive en mis sueños Salcedo Montaña Cuna graniada De héroes guerreros Salcedo Salcedo Dulce campanario Que suena en mi pecho Salcedo Campiña del alma Que le canta el cielo Salcedo Cuna que nunca se olvida Como la flor de la patria Santa Bárbara de Samana Con sus chorchas Iglesias de su historia Y las huellas de hierro y de madera de un tren Que solo pita en su memoria Tus callos majestuosos se levantan Oh bella Samana Paraíso y cantador que le inspira a cantar En esa playa donde yo nací Para soñar En esa playa donde yo nací Oh Samana Pido de dulces recuerdos Cuna que nunca se olvida Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Come to Samana To enjoy this beautiful place Mi nombre es Jaime Kelly No, no James Kelly Right Entre la loma y el río Cerca del cañaveral Se levantó San Cristóbal Con su perfil señorial Como el sol de la mañana Saldió de su corazón La primera carta manda Que organizó la nación Se bailan las aguas De su manateal El merengue fino Salve y atabal Se bailan las aguas De su manateal El merengue fino Salve y atabal Mi pueblo nada Como la ciudad benemérita Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Les diré Que la fundación De este pueblo Que somos dos orillas Del río Ohio Llegó Mejía San Francisco En tus surcos Terminan Rebeldes historias De amor San Francisco La luna de plata Besa tus cantos En flor San Francisco De Marcolis De Marcolis Que orgulloso Me siento Al ser de ti Y en tus frases Recuerdos Duran que nunca se olvida Como los hijos Como los hijos del Jaya Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Que tenía La intención De hacer de esto La una provincia Y le pusieron Provincia Pacificador Y fue inaugurada Se fue Que barbaridad Carajo Mañanitas de San Juan De San Juan De San Juan De La Maguana San Juan De La Maguana Es el granero de los turos Calidad 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 Mañanitas de San Juan Repicar el corazón El sanjuanero nunca tiene mala cara Mi pueblo natal Tan mío Pueblo que me dio la vida Pido de dulces recuerdos Cuna que nunca se olvida Como el granero del sur Asimismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Caballero Que no me engañan Porque no quiero Hoy estoy borrachito del sol Muy bien Muy bien Muy bien Mi pueblo natal Tan mío Good morning Good morning San Pedro de Macoré Botón que levanta el sol Un beso de sal De mar Citura de caña Verán Patente Poesilla y sudor Deme A ver mi cumpleaños Dame algo San Pedro de Macoré De machete Cacheza y sol Tambor que redobla alegría Con flauta de melancolía Caintera del trabajador Tumor Tumor Miseria 23 Tumor Tumor Miseria 23 Más coris de siempre Más coris del mar Como los serie 23 Así mismo es Barceló Calidad Todo el tiempo Mi pueblo natal Mi pueblo natal Mi pueblo Aquí me encontré contigo, en la ciudad corazón, que eres mi prenda de amor, y Santiago mi delirio. Viviremos juntiticos, hasta más allá del cielo. Que nadie siente el amor, tanto como el Santiago. Santiago es Santiago. La ciudad corazón. Así mismo es Barceló. Santiago es. Calidad todo el tiempo. Santiago es Santiago, Santiago es Santiago. La ciudad corazón. Bueno, ¿quieres una bola? No, gracias. Voy de pronto. Tierra de suelo bendito, que el viejo indio sembró. Cuna de Sánchez Ramírez, para que nunca se olvide, quiero cantarle a su honor. Cuna de Sánchez Ramírez, para que nunca se olvide, quiero cantarle a su amor, y a su amor, y a su amor, y a su amor, y a su amor. Cuna de Sánchez Ramírez, para que nunca se olvide, quiero cantarle a su amor, y 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 a su amor. Cuna de Sánchez Ramírez, para que nunca se olvide, quiero cantarle a su amor, y a su amor, y a su amor.